Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver la manera como puedes usar tu cabello cuando tienes un corte de pelo largo y ya estás en un lugar fiesta o X lugar que estés y quieres traer tu pelo diferente y por ejemplo si lo traes ahorita como está, está peinado todo hacia atrás, pero ya no quieres traerlo así, quieres traerlo más suelto y que tenga más volumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!